Bueno, gente, como está, me quedó útil la gran ofensiva parte 8, si no me equivoco, y continuamos, como siempre. Bueno. Venga. Vamos a tocar F. Bueno, tengo un balas. Vamos allá. Ok. Dios. Hay mucho fuego. Vamos. No sé si le he dado o no le he dado, pero no. Espacio. Con tranquilidad. Corre, 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 no vamos a saltar. Corre, 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 corre. Bien. Vale. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Cómo es eso? Bueno. Vale, gotiquines Aquí había gotiquines Creo, sí Vale Voy a pillar esto Vale, marchando Bueno Vale Que mal, tío En esa cuarta partida, tíos Esto duele Ah, pues esa cuarta, bien Vale Como antes Si no hablo es porque estoy un poco Intentado disparar bien, vale Que no se puede hablar y Apuntar y concentrarse a la vez Es imposible Vale Da en medio Ahí está Perfecto Avanzando Espera, espera Me pillo un poco aquí munición Oh yeah Un poco de munición Hostia, ahí arriba hay gente Ahí va Ahí va Qué torre, tío Ah, veo Vale, fuera Es que haces No tengo Vamos Vamos Vale, gloria También Bueno Mucho enemigo Mucho enemigo Uniciones Motiquín Ay, Dios Me ha reventado Otra vez aquí ¿En serio? Ay, Dios Joder No, pues nada Me pasa por no guardar la partida Lástima Bueno Pues nada A ver si le va a hacer, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Buah, tengo munición Tengo munición Tengo munición Le he matado Esa es muerta Oh, munición Yo creo que no lo veía Vale, la he cubierto Vamos a guardar la partida Antes de que se tarde Guardamos ahora Voy a guardar la partida Vale, vamos a guardar la partida Antes no se ha guardado Está con Dios Esto hace lo que quiere Esta hace lo que quiere ¡Fuego! Oh Dios ¡Fuego! ¡Vosotros! ¡Dale estación! ¡Pichadlo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ahí. Muero. No pasa nada, está guardado. Bueno. Es que como mucha gente no me dejan... Ah, me tendré mejor. Qué peña, tío. Aquí está en medio, tío. Vale. Munición, munición, munición. Sí, señor. Ahí va, peña. Venga, pues. Bueno, hay cantidad de peña, pues. ¡Dios! Ha rebotado, ha rebotado. Ha rebotado. Bueno, me he pegado. Creo que ha dado alguno. Munición, de Mosín. Muerte, hombre. Vale. Oh, botiquín. Sí, señor. Munición. Más botiquín. Buah, tío, ya está hecho. Vamos. Esto es comida, eh. Vamos. Una Luger ahí. Ah, nos la pegaré. Vale. Hay que bajar más abajo. Dios, ¿qué pasa? Madre. Madre, amor hermoso. No. Madre. Deja, deja. ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué cojones es esto, tío? Vale. No puede apuntar, tío. No puede apuntar, tío. No puede apuntar. No puede apuntar. Ya no hay más morteros. Menos mal. No puede apuntar. Ay, Dios. ostia como esta ando tio pues nada no 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 madre es muy hermoso ¿le he dado? no si se le he dado jojo que buena he echado de menos vale vale ala venga no hay más gente me cago en la ostia no he estado guardando la partida ahhh no odio que no se guarde la partida bueno es muy complicado así que realmente llega hasta ahí ya esta un pase buen parque vale no se si llega vale no no putos bots jajaja cuidao cuidao vale 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 no tengo mucha vida what 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 me ha matado tio que hacen ahí what the fuck otra no hay pues nada hay que guardar la partida tio vamos a guardar guardar si si es no hay que guardar la partida es que es no hay que guardar la partida ahí no hay que guardar la partida porque se Te las has comido con patas, lo que antes me había asomado por aquí, había gente ahí y tan guapa. Bien. Esa meteadora me tocó mucho los huevos, eh. Vale. Está muerta. Por aquí. Vale. Tío, tío. Me mandan de todos los golpes. De repente, tío, la cosa se pone bien comp... He echado guarda partida. ¿Por qué se guarda ahora antes, no? ¿Y por qué muevo así porque sí? En fin. Hola. ¿Qué tal? Me he colado aquí porque sí. Joder, qué locura. Madre mía. WTF. No. No. Sí, no. 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 venga, más gente muerta, hombre, claro que sí, claro que sí, aquí arriba, si hay que irse, va, ah, pues igual son míos, eh, porque no mueren, Tío, no sé que son míos A ver A ver Lo tengo que lo... Vale Esto es una locura, tío Bueno, vale ¿Cuál te he guardado? ¿Dónde es, tío? ¿Es aquí? Yo te sigo, compañero Ah, esto era Vámonos ¡Pum! Vale Hay que regresar a un pelotón Vale Estamos aquí Por la izquierda Por la izquierda Bien, sogar Por aquí, ¿no? Por la izquierda, de hecho Pues no Sí, sí, el blanco izquierdo De mis huevos Vale, por ahí ¿Cuál me ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado aquí? No, pues, ¿cómo ha pasado, tío? ¿Qué eres, un mago? Dios Estoy casi muerto ¡Oh! Dios, me da la vida Un tanque hay Vale Le mando un tiro, tío Pero bueno Hay que grabar botiquín, ¿verdad? ¿Verdad? Ni uno, ni uno Ah, sí hay uno Menos malo Vale Uno Hay botiquín Perfecto Que dije de hacer eso, coño Vale Vale Perfecto Ah, ya, venga Va, gente Mira, hombre Es en medio Listo Madre mía Hay cantidad de peña Por todos lados, tío Ya Ha saltado la fábrica Vamos a guardar la partida, ¿vale? Una misión cuanto a menos larga, ¿eh? Es larga de cojones, tío Joder Última No me caen más granadas Toma 3-shoot Joder, puta 3-shoot 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 Ay, Dios Ay, 3-shoot No hay ninguna mierda de munición, tío Joder No hay ninguna mierda de munición Ya pillo esta, tío Me gusta más Munición Que hay un montón de munición de esta Oh, yeah Vale Aquí más, ok Oh, chico Ay, Dios Por aquí arriba, ¿eh? Over there ¿Qué hay? esto es un laberinto. Esto es un laberinto, así de claro. Ahora han entrado ellos, tío, muera. No somos los huevos. Ay dios, me han reventado. ¡Buah! Vale. ¡No, no, no! ¡Hala! Joder, no me voy a recargar, tío. ¿Dónde empiezo? ¡Hostias! ¿Qué hiciste? ¡Qué coñazo! Y tengo la puta mosín otra vez. ¿Por qué tengo esta armada? Desde luego esta misión es un coñazo, pero hasta decir basta, eh. ¡Basta! Joder, nada más que morir y... ...reaparecer atrás del todo. Otra vez empezó la misión. Bueno, más gente. Vamos a guardarlo ahora. Vale, guardarlo. Perfecto. Vamos a guardarlo. Hace. Uoh! Otra vez. ¡Estamos cazos! ¡Quien! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Bien! bien por aquí aquí hay nada parece 2 crates ah Y es para el mío, sin querer. Pero fue sin querer. Guardamos otra vez. No tengo ganadas, tío. Hola, te quiero morir, gracias. De nada. Gracias. Joder. Botiquín, porfa. O algo así. Uh. Vale. Vale. Por aquí. Aquí. Justo aquí. Vale. Vale. Vale, hay que ver hasta aquí. Vale, vale. OK. Misión larga de cojones Y coñazo de más, eh Larga de cojones, tío Si es arriba Vale, he llegado hasta aquí ¿Y qué pasa? ¿Se ha buggeado o...? No puede ser ¿Se ha buggeado? O algo así Seguro, se ha buggeado ¡Que se ha buggeado, loco! ¿Venís o qué? ¿Vamos a buggear, tío? Si, si se ha buggeado totalmente No me lo puedo creer Vamos a buggear, no puede ser Que asco de misión, tío Que se buggea, no puede ser, tío Aquí hay gente ¿Y si dejó a que me mate, no? Para matarme, matarme Se ha buggeado la misión, tío ¿Qué estás comentando? Además, alguien está aquí La misión No puede ser, tío Vamos a buggear Pues nada, habrá que empezar de más atrás Me cago en la puta madre Me cago en la puta madre Me gasto de esta misión Hola ¿Me dejáis disparar? Gracias, no Igual idea Ay, de verdad, tío ¡Qué asco de misión! A ver Joder, macho Es que, de verdad Tío, hombre, está atrás Ni de coña está atrás, tío Ni de coña está atrás Creo que como va a ser esto así, tío No puede ser, tío Esa buggea, de verdad El 9 Va, pues Que se lo va a hacer, tío Yo que sé ¿Qué tengo? La hemos innajado otra vez Ay, Dios Pues se repetí esta parte Como 50 veces, tío A lo menos ya Joder Pues nada A ver si no se buggea, tío Yo que sé Es que tampoco va a hacer nada A ver si se buggea Pues se buggea Cosas que pasan a veces, ¿no? A ver No, tiene granada Es que me lo sale de huella, tío Bueno ¡Bueno! Muy bien Ah, que está arriba Joder, puta Es un complicado de matar Lo que pasa, tío O sea, se ha complicado el juego A ver Ay, Dios A ver Vamos a ir para arriba otra vez Por favor Por favor No os buggeéis Por favor Los propios No os buggeéis Tengo un poco que abrir Es que esta parte es un poco liosa La verdad Es que Tiene más programación Más programación De la costumbre Claro No hay ningún botiquín ¿Serio? Ni uno Ya podría haber algunos, tío Sería un puntazo Que hubiera un botiquín Por aquí No, no Y hubo otro Y hubo otro Vale ¿Qué tal en medio? ¿Dónde hay que disparar? ¿Queda uno? Sí Ahora sí Ahora sí ¿Dónde se ha buggeado? Ahora sí ¿Veis? Está buggeado Vale, vale, vale Cosas que pasan, tío Lo he dicho antes Cosas que pasan Creo que no pasan mucho Porque si no Mala cosa Vale Ahora sí, cojoño Yo ahí un poco preocupado Yo digo Hostia, aquí pasa algo Vale Vamos a guardar ahora sí Ahora sí Guardamos Ahí está Perfecto Vale Hay que bajar Ah, eso es mío Vale Con raza no morían, tío Es que de verdad Bueno, morir Si no pueden morir, tío Hostias Estoy muerto Como he vao Estoy muerto, tío Joder A ver No Guardamos Otra vez Ya llevo guardado Como 50 veces Sin exagerar Vale No se cojo ya esto No, 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 no Estoy muerto, tío Ay, Dios ¿Cuánto miran, pues? Joder No veas tú La gente esta Un fallo Y mueres Así es eso Bien A esto, tío Ahora A esperar No, no, no No apuntes No apuntes Solo hay que esperar Ahí está Lo he llevado Pero no he muerto ¿Aún no? Cuatro Ya está Cuatro, ¿sabes? Cuatro cañinazos he metido Cuatro Vamos a guardar Que me ha costado un montón, tío Hecho Amarradas Hemos expulsado al enemigo de Ponir Y no descansaremos Hasta que todo el ejército alemán Este fuera de Rusia Madre mía Oh, gracias Vamos a dejarlo aquí Ha sido una misión Cuanto menos intensa Joder, no lo veas tú Vamos a ver Quedan muy pocas, tío Quedan, creo que Tres misiones Guau Así que, bueno Bueno, pues nada más Si os ha gustado el vídeo Hasta pronto Adiós